Me quisiera compartir con ustedes, por favor, todos tienen su Biblia ahí, a ver, levanten su Biblia. Este es un ejercicio que tenemos que hacerlo cada cierto tiempo para no olvidarnos de que somos cristianos y que la Biblia es nuestro pan. Ya, muy bien. Por favor, ahora en el capítulo 11 de Hebreo, capítulo 11 de Hebreo, verso 30. Leer este capítulo, hermanos, es un tremendo desafío para cada uno de nosotros, porque no nos habla de una teoría de la fe, sino nos habla de un ejercicio de la fe. De hombres y mujeres que hicieron ese ejercicio, que pusieron su vida en las manos de Dios, que creyeron y fueron más allá de la creencia natural. Fueron porque le creyeron a Dios y fueron adelante. Acuérdense que nosotros tenemos Biblia, tenemos para leer, para recordar las promesas. Abraham no la tenía, pero Dios supo darle una Biblia cuando le decía, mira las estrellas del cielo, porque así yo te multiplicaré. ¿No es cierto? La arena del mar, así te multiplicaré. Y así dice, capítulo 11, verso 30. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeados siete días. Bueno, esto es como una galería, es como una galería de arte en el mundo espiritual, donde nos va viendo a todos los personajes, hace una descripción de muchos personajes. Y de hecho, donde se ve que hombres y mujeres experimentaron y tuvieron una vivencia real con la fe. Podemos hablar de la fe, es como podemos hablar acerca de Dios, pero otra cosa es experimentar a Dios en la vida. ¿Cuántos no sabíamos? Desde chicos a nosotros nos criaron, desde chicos íbamos a los bautizos del tío, que la madrina, que aquí, que allá, que íbamos al matrimonio, el funeral. Era claro que de ahí no salíamos, íbamos a esas tres cosas nomás. Y de repente veíamos el TV o en alguna oportunidad lo vimos por la televisión. Y de ahí nada más. Pero estos hombres y mujeres nos muestran el camino que debemos seguir, el camino que Dios tiene para nosotros. Y la única manera de llegar a esta galería de la fe, o este salón, como dirían los gringos, el salón de la fama, porque tiene salón de la fama para todos. Pero vamos a decir nosotros galería, nuestras palabras, es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente a Dios, cuando tengamos que dar cuenta cada uno de la vida, ¿qué es lo que va a pedir el Señor? Bueno, Mateo 9, 29 dice, tiene la respuesta, conforme a vuestra fe sea hecho. El Señor le pedía fe a la gente y a través de la fe la han sanado, a través de su insistencia en fe, ellos experimentaban el poder y la vida de Dios. Bueno, ese es el camino que el Señor quiere que recorramos también hoy día nosotros. Hebreos 11, 30, como les dije, por fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los siete días. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra en la cual fluía leche y miel, ¿verdad? Pero entre ellos y la promesa, el cumplimiento de esta promesa, ¿qué se levantaba? Una gran Jericó, una ciudad tremenda, fuerte, poderosa, símbolo del poderío humano. Ahí estaba la ciudad de Jericó, entre la tierra prometida, las promesas que Dios tenía, le había hecho a ellos, y Egipto, allá iban ellos, caminando hacia allá. Y fue así, Jericó, como les digo, era una ciudad importante, era la más antigua de las civilizaciones. No solamente era gente grande en la antigüedad, también eran grandes en otras cosas, como en la maldad y la indescriptible inmoralidad que tenía. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada por los cuatro costados, parecía ser inexpugnable, inconquistable. Su sola apariencia física es intimidante. No se ha enfrentado usted a un obstáculo que solamente de saber de eso, o verlo, o ver la situación, es intimidante. Usted se achica, usted se siente como los catorce espías, ¿no es cierto? O sea, los dos espías, puse dos chicos más, dos espías, y ellos, y esos dos espías, ¿no es cierto? Y nosotros éramos como langostas. ¿Qué nos ha sentido así en alguna oportunidad, frente a situaciones o al obstáculo de vida? Todos nos hemos sentido así, ¿o no? Digo, no, hasta aquí no más, señor. Ya, todo bien, hemos caminado juntos, pero esto, esto es una muralla, se levanta, imagínense estar frente a un tsunami, ¿qué hace usted? Usted que viene la hora, usted sabe que si corre, no va a alcanzar igual. Usted sabe que si todo un vehículo no va a alcanzar igual. No tiene, no tiene ninguna salida. Y así nos sentimos a veces, sin salida, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Pero había de por medio una promesa, de que el Señor los llevaría a la tierra prometida, y los guiaría hasta allá. Pero está hasta obstáculo. Así como es obstáculo, también nosotros tenemos obstáculo. Pero bien, ¿qué significa eso para usted y para mí, hoy día? Es bonita la historia, oh, yo he visto, no, si yo vi esa película también, a mí me gustó mucho. Pero ¿cómo lo aplicamos hoy día? Bueno, ¿qué significa esto para hoy, para usted o para mí? Significa que por medio del Señor Jesucristo y nuestra fe en Él, podemos salir victoriosos. Ese es el mensaje que Dios nos quiere traer a través de esta situación que se produjo, de este obstáculo grande y terrible. Una ciudad inexpugnable, algo que no se podía sobrepasar, estaba en medio de la bendición de Dios, no podían pasar de ahí. ¿Y quién los llevó por ahí? ¿Quién los guiaba? El Señor mismo los llevó por ahí. ¿Y por qué permitió esto? Para que crecieran en fe, para que aprendieran, para que aprendieran a esperar, para que tuvieran paciencia, para que confiaran en su Dios. Y Dios los provoca más todavía porque les da una estrategia totalmente loca, que ningún general se le hubiera ocurrido, que a nadie se le hubiera ocurrido. Pero vamos adelante. Quizás en su vida, mire, no quizás, sino que en su vida y en mi vida, el diablo se está encargando constantemente de poner obstáculos para que alcancemos el propósito de Dios, para que alcancemos el plan de Dios, para que alcancemos las promesas de Dios en nuestras vidas. Luchamos, escuchamos la palabra de Dios. Ya, señora, ahora sí, vamos. Y nos congelamos frente al obstáculo. Ya, y de nuevo, venimos, vamos. Y ahí quedamos, mirando hacia arriba. Uy, no puedo. Pero bueno, Dios está aquí para enseñarnos. En este día, bueno, a través de su palabra, nos enseñaron en este día cómo lograr vencer los obstáculos. Hay algo que se interpone entre nosotros y la voluntad de Dios. Algo que se interpone en los motivos más nobles que tengamos en nuestro corazón de servir a Dios. ¿Cuántos se han imaginado, hermanos, sirviendo a Dios como Pablo? ¿Cuántos se han imaginado haciendo la obra de Dios maravillosamente como lo han visto en grande hombre de Dios? Javier, en sí, yo me acuerdo. Él quería eso. Bien. Y, mire, yo no sé qué clase de Jericó hay entre nosotros. Pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas financieros, pueden ser problemas de salud, puede ser, como les digo, un cuerpo enfermo. Pero lo mismo que, lo que sí estoy seguro es que usted y yo enfrentamos los mismos problemas, enfrentamos las mismas situaciones. Entonces, uno dice, ¿está en el problema la situación? No, en el problema no está. Los problemas los vamos a tener todos. Para todos es similar. A todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que nosotros, Dios nos quiere enseñar a lidiar con esas cosas, con una actitud de fe, con una actitud de confianza, y pasándole el mando a él. Porque ahí es donde colapsamos. Tratamos de solucionar el problema nosotros. No veo ninguna solución. Imagínense a Josué, con toda esa gente atrás. Y sabemos por lo que vivió Moisés en el desierto, que no eran todos muy bien hablados. Algunos eran terribles, como hablaban mal de Dios y mal de Moisés. Esos eran también parte del pueblo, estaban ahí. No podemos quitar. Entonces, lo que yo sé, que le digo que enfrentamos problemas profundos y que Dios nos llama a superar en este día. La fe es el eslabón que une la nada con el todo de Dios y no es nuestra destreza, sino la fe que tenemos es la que realiza el trabajo. Por fe, dice, alcanzaron reinos por fe. Y repite muchas veces, por fe, por fe, por fe, por fe, por fe. Entonces, ¿cómo se vence? Por fe, por la fe. Lo primero que debemos ver es que Dios pelea nuestras batallas. Recuerda el trasfondo del pueblo de Dios. Él había salido de Egipto. Estaba viajando a través de un desierto. ¿Alguno ha estado aquí en el desierto? Ha hecho el tramo por tierra de lo que es, claro, un avión es re fácil, pero el tramo por tierra de lo que es el desierto de Atacama, ¿no es cierto? Esto, uno, me acuerdo que lo hicimos en el, eso lo hice, cuando hicimos el viaje misionero en 1982, 81, pasaba en un bus, un bus de esos antiguos, que tenía unas ventanitas chiquititas. Hermano, es terrible, uno se asa, se asa, va en el bus y se asa. No tiene ninguna oportunidad de nada y tiene que estar ahí y esperar que él vaya rodando, 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 hasta que llegue. Es un viaje largo, es tedioso, descansador. Imagínense, imagínense a pie. Entonces, vivían esa situación en un candente desierto. Habían cruzado el río Jordán y estaban listos para conquistar la tierra. Entonces, vean conmigo, por favor, Josué 5.13. Recuerden, estamos viendo que Dios es el que pelea nuestras batallas. ¿Lo tienen ahí? Dice así, Josué 5.13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido hasta ahora. Entonces, Josué postándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado a tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Fíjense la situación, ahí estaba Josué, delante de toda esa gente, habían cruzado el río Jordán, iban a conquistar la primera ciudad, el obstáculo más difícil. Y ahí estaba, ¿qué hago? Cualquier general, cualquier, con su junta en general, le diría, bueno, ¿cómo vamos a conquistar esto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aquí viene la antigua promesa del Salmo 34, 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y quién apareció ahí? El ángel de Jehová. Él no lo buscó, él simplemente estaba ante una situación compleja, no sabía qué hacer. Pero, recordaba, se relaciona con ese Salmo porque dice, el ángel de Jehová acampa. Y miren que es claro, dice, acampa. ¿Por qué acampa? ¿Cuándo uno acampa? Cuando va a estar un rato, un tiempo y después sigue adelante, ¿no es cierto? Va a dar un adjetivo, bueno, el ángel de Jehová acampa. No dice que el ángel de Jehová estaba al lado de su casa. No dice que estaba cómodo, no. Sino, el ángel de Jehová te acompaña en este camino que Dios te ha llamado, en este camino de fe. Te acompaña. Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Dios no se queda estático. Así como las aguas nos muestran que uno no se quedan estáticas, sino que las aguas que están moviendo siempre están frescas. Y hay ciertos animales que buscan ese tipo de agua, ¿no es cierto? Como el siervo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, etc. Entonces, fíjense lo que dice. Ahí está José observando el problema, viendo una ciudad poderosa. ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Cómo lo voy a hacer? Él estaba consciente del problema que tenía al frente. Pero, fíjense lo que se va dando en el versículo. Lo primero dice, y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él fue sorprendido por el ángel de Jehová. ¿Y qué fue el primero que hizo? Sacó la espada y fue sorprendido. A ver, ¿a quién? Como Pedro. Sacó la espada y defiendo. Entonces, el ángel del Señor, que es la revelación del Señor en el Antiguo Testamento. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque aquí dice que la adoró. Y nos le dijo que no la adorara. Todas las apariciones de ángeles en el Antiguo Testamento, cuando son ángeles, dicen, no me adores porque no soy Dios para que me adore. Es una pequeña píldora, eso. Pero, él fue y se encontró con el Cristo encarnado. Pero el ángel le dijo, no, le dijo, no estoy ni por ti, ni estoy por ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Por quién venía? El ángel del Señor, que protege a su pueblo, que guía a su pueblo. Pero dijo, ni por ti, ni por ellos. ¿Por qué? Porque no vengo a darte el favor a ti, ni vengo a hacer, a darle el favor a ellos. Vengo a tomar el manejo de la situación. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es el que salva? Dios. ¿Quién nos ha dicho, no es ni con espada, ni con fuerza, sino con mi espíritu? El Señor. Entonces, lo primero que hay que hacer para lograr remover los obstáculos por medio de la fe, es dejar que Dios pelee nuestras batallas. ¿Ya? Y el ángel del Señor, como le digo ahí, acampa, acampa. Imagínense. Acampa aquí, está aquí. Me muevo acá, ya, o estoy en mi casa, allá está el ángel de Jehová acampando. Estoy en el trabajo, el ángel de Jehová está acampando. Se mueve conmigo. A Josué también, a Josué en el capítulo 1, le dijo, mira, y te mando que te esfuerces y seas valiente, no te mandes ni desmayes. ¿Cierto? Te bendeciré en todo lo que hagas, en todo donde tú vayas caminando, el Señor va contigo. Y te va apoyando. Y no te va a dejar solo. Por eso dije, no te desapararé ni te dejaré. Porque ya él ya lo tenía previsto esto. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen y los defiende. Entonces, es interesante. Josué, en un momento, dice más adelante, y Josué postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. O sea, entró en comunión con Dios. Si estaba ya sus pensamientos del, 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 si estaban sus pensamientos de cómo voy a hacer frente a este desafío, cambió el switch. Se puso a orar al Señor, a darle gracias porque estaba con Él, a agradecerle porque Él no estaba solo, agradecerle porque ya yo soy tu seguridad, yo soy tu fuerza, yo voy contigo. Entonces, ¿qué empezó? A confiar en Dios. Empezó a desarrollar su fe, empezó a creer, empezó a poner su confianza en Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, le adoró, pero le dice algo. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Al tiro se colocó bajo la autoridad. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, la pregunta es, ¿hacemos esto nosotros cuando llegamos frente a una situación así? ¿Ponemos el problema delante de Dios y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O seguimos mirando la ciudad y cómo lo voy a hacer, y cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer? No, el camino que el Señor nos trazó es que dejen que yo lo haga. Yo vengo a tomar dominio de la situación. Seguramente las personas que se dedican a los negocios o hay cierto tipo de cosas, dicen, no, pero si el Señor es mi socio. Esas son teologías últimas nomás, hermano. Porque Dios en ninguna parte no ha llamado a ser socio de Él. No, es que Él es el socio mayoritario, Él gobierna. Pero en ninguna parte de eso dice la Biblia. Dice que la Biblia, que Dios viene a ser tu Señor. A eso viene el Señor. A ser tu Señor, no a ser tu socio, tu amigo, tu compadre. El flaco, como le decían algunos años atrás, cuando yo era joven, me decían, ah, los gibles decían el flaco. Pero no, el Señor viene a ser el Señor. Entonces, ¿qué fue el momento importante? Que en vez de estar consciente de nuestro problema, Él puso la vista en el Señor. Y a veces nos detenemos demasiado tiempo en poner la vista en nuestro problema y no poner la vista en el Señor. Hermano, todo pasa. Pasa lo bueno, pasa lo malo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Hubo un rey en una oportunidad que andaba buscando, él era como que estaba de repente muy eufórico y cuando la situación era mala se deprimía tremendamente. Entonces, mandó a buscar así como el rey de Babilonia y el rey de Egipto mandaban a buscar a los sabios. ¿Quién me puede solucionar este problema? Cuando las cosas no salen bien, me pongo depresivo. Y cuando las cosas me salen bien, me pongo eufórico. Me lo gasto todo. Y cuando estoy mal, entro en una depresión y no me sacan ni de bajo la cama. Me escondo de bajo la cama y no estoy para nadie. ¿Cómo lo hacían? Entonces, apareció un hombre, un caminante, y le digo, yo tengo la solución. Mira, te voy a pasar este anillo. Pero ve la inscripción del anillo. Y el anillo interiormente decía, esto también pasará. Cada vez que viva una situación en que te ves hundido en el fondo, lee la inscripción del anillo. Esto también pasará. Y cada vez que esté en la gloria y te vaya muy bien y te vaya espectacular, sácate el anillo, revísalo. Y fue así. Pero después, pasó un tiempo, el rey se dio cuenta, vinieron buenos tiempos nuevamente, y él se puso eufórico. Y fue a donde el otro reino, fue a contar las maravillas. Un poco le pasó a Ezequía, cuando le mostró todas las riquezas que tenía a los de Babilonia, después vinieron y se las robaron. Vinieron y los invadió y le quitaron todo. Y se puso eufórico. Y por ese tiempo pasó el caminante nuevamente. Le dijo, rey, no te olvides de la inscripción. Esto también pasará. Esto también pasará. Lo importante, la enseñanza que tenemos que tener, hermano, que no solamente las cosas van a pasar, sino que Dios está con nosotros para pasarlas con nosotros. Aunque en medio del fuego tú vas a pasar, y en medio de la inundación no te anegarás. Entonces, estamos destinados a ser triunfadores y estamos destinados a tener la victoria. Eso nadie lo puede asegurar en el mundo, pero Dios lo puede asegurar. Su palabra lo asegura. Y al cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y eso fue lo que sucedió. Y luego, luego también tenemos que ver algo interesante. En el camino de la fe, tenemos que dar una rápida mirada a los problemas, pero mirar intensamente al Señor. Es como el diagnóstico. Usted le da el diagnóstico y usted dice, ay, tengo que comprar remedio. No, usted tiene el diagnóstico de alguna situación que vive, ya sea de un problema, de cualquier tipo de problema o de salud. Y usted va y dice, chuta. Aquí hay una ciudad de Jericó. ¿Cómo la conquisto? Y pongo mi mirada en el Señor. Señor, te adoro, tú estás conmigo, tú me ayudarás, tú me sacarás adelante, eso dice tu palabra. En ti confío. Y ahí va. Pero no vaya lleno de negativismo. Pucha, Señor, esta tragedia, pero cómo, si yo no he hecho nada malo, ¿qué pasa? Yo he tratado de sentirte toda la vida y mira las cosas que me pasan. Hermano, le va a pasar a usted, y le va a pasar a todo el mundo. No se preocupe por eso. Preocúpese más y dele gracias a Dios que Dios está con usted para acompañarlo, para sobrellevar sus cargas. El fuerte de Israel, mire, dice el ángel de Jehová, dice el capitán de los ejércitos. El Señor no manda a cualquiera. El Señor mismo, no se enseñará. El Señor mismo guiará. El Señor mismo. Dios quiere tener un trato con cada uno, por eso que debemos buscarle y debemos estar con Él, porque Dios está a nuestra disposición. Somos nosotros los que le cerramos la puerta. Dios nos aleja. Somos nosotros los que nos alejamos. Entonces, no vaya a donde el Señor lleno de negativismo, no vaya donde el Señor con una actitud rebelde, revelándose a la situación, sino que entender, Señor, si tú lo has permitido, tú vas a dar la salida, tú te vas a glorificar en esto, tú vas a dar la salida. Entonces, porque la fe y la rebelión no pueden habitar en un mismo corazón, no pueden estar en la misma vida. Entonces, le preguntó, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Ha preguntado usted qué dice mi Señor a su siervo cuando está en la situación compleja? Él quería saber, ¿estás con nosotros o estás con ellos? No. Yo vengo a manejar la situación, yo vengo a tomar el control. Dame el control. Dame el control. Y a veces estamos peleando ahí. ¿Qué te lo doy? No, ¿qué te lo doy? No, 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 pero es que Señor, tengo un mejor plan. ¿Tú has pensado en esta situación? ¿Has pensado en esta otra? ¿Qué te parece esta otra cosa? Dele el control, hermano, se va a borrar tiempo y se va a angustiar menos. Segundo, seguir el plan de Dios para darle la victoria. Josué 6.1 Dice, Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad. Una vez, una vez. Y esto haréis durante siete días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno, de carnero, delante del arca. Y al término de los siete días, daréis siete vueltas a la ciudad. Y al séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno, el carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá todo el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Ese era el plan de Dios, darle la victoria. El plan de Dios, hermano, no es que tú le pelees a Él. El plan de Dios es darte la victoria, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Ya nos dio la victoria en Cristo Jesús, pero tenemos que aprender a lidiar con las situaciones de la vida. ¿Y cómo? Aquí está la palabra de Dios. Este era el plan de Dios para darle la victoria. ¿Cierto? Es un gran plan. Pero muy extraño, hermano. Es muy extraño. Atenta contra el raciocinio. Es muy extraño. ¿Cómo esto? Seguramente, Josué dijo, habló con su comando, su gente alrededor, le dijo, ¿y cómo? O cada uno daba su idea, ¿no es cierto? Antes de esta situación. Él estaba esperando a lo mejor que el plan que le diera el Señor fuera, oye, hay que hacer algunas trincheras, hay que construir unas escaleras para subir y vamos a pasar por arriba. ¿O qué te parece las catapultas como lo hacían los antiguos? Y mandamos piedras, mandamos hombres, no sé, a la caída, cualquier cosa para solucionar el problema. Pero no, nada de eso. Vayan y den vuelta a la ciudad. Imagínense la ciudad fortificada. Bueno, Dios ya iba adelante de ellos y la fama de los israelitas, del Dios, no de los israelitas, la fama del Dios de los israelitas iba adelante y ellos temían, ellos temían, tenían temor. Pero también, por otro lado, Satanás buscaba que la mente de los israelitas se cuestionara. Los otros veían, los enemigos veían lo que ellos teniendo a Dios con ellos no veían. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos vemos los problemas como una cosa más grande. La gente de afuera ve que tenemos un Dios grande, pero a veces nosotros no vemos el Dios grande que tenemos y no nos atrevemos a confiar en Él. Así que había que seguir el plan de Dios para darle la victoria. Pero algunos decían ¿y por qué no hacemos algo? Seamos más prácticos. Los apurones siempre quieren decir oye, pero hagamos esto y por qué no hacemos esto. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo te quedas sin hacer nada? Tienes que hacer algo. Veamos lo que dice la Escritura. ¿Ya? Ellos estaban haciendo algo. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban esperando. Ah, pero usted me dirá, pero esperar es no hacer nada. Pero estaban esperando. ¿Pero en qué entidad estaban esperando? Estaban esperando el Dios. Era difícil que ocurriera lo que Dios dijo, pero ellos se pusieron y se cuadraron con el Señor. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que nosotros no entendemos. Pero la palabra de Dios para obedecerla muchas veces. No para entenderla. Por eso dice la Escritura, por fe entendemos. Por fe. Por fe en el Señor, por fe en el apoyo de la Escritura, entendemos. No porque lo entendamos aquí, sino lo entendemos aquí. ¿Usted sabe que todo lo que usted sabe y entiende de Dios le entró por aquí y no le entró por aquí? ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender eso que lo que usted entiende de Dios es porque Dios se lo reveló al corazón? ¿Usted sabe que es salvo porque lo sabe? ¿Por qué? Porque usted tiene testimonio del Espíritu en su corazón. ¿Usted no tiene o usted tiene el testimonio del Espíritu en su mente? Usted lo tiene en su corazón. Porque a lo que me refiero es que lo que usted tiene de Dios es una revelación. Usted camina por fe porque Dios se le ha revelado y sabe que las cosas son como son porque Dios se lo ha revelado. ¿Usted lo entiende? Todo cristiano, yo entiendo, es el cual que usted me entiende lo que le digo porque a usted también lo ha pasado. Compartimos la misma experiencia, una experiencia de fe. Entonces ellos estaban haciendo algo muy importante. Estaban aprendiendo a depender de él, estaban aprendiendo a tener paciencia. Eso es lo que estaban aprendiendo. Usted sabe que la paciencia mantenga la paciencia en su obra completa para que se hay perfectos y cabales. Eso es lo que nos dice el Espíritu. Esperar en fe es esperar en el Señor. Tampoco estaban esperando en el aire, sino que estaban esperando en, imagínense, ¿por qué siete días? ¿Por qué no un día? ¿Por qué no dieron la vuelta? No, siete días. Entonces, dieron la vuelta, la primera vez dieron la vuelta, ya la segunda vez dieron otro día, segunda, siete días. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha puesto rápido? ¿Por qué no lo resolvemos de una vez? Dirá alguno. Bueno, yo estaba tratando con sus vidas, con su carácter. 6.14, Josué 6.14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante seis días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta de la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente ese día dieron vuelta siete veces. No habrá faltado alguien por ahí que dijo, hoy estoy cansado de esto, pero ¿por qué hacemos lo mismo? No falta el que critica internamente. No, pero ¿por qué? ¿Por qué el hermano piensa así? ¿Por qué hace las cosas así? ¿Por qué no las hace de esta otra manera? Pucha, es que no piensan, es que a veces pensamos que no tenemos que ocupar la mente. No. No se trata de eso. Se trata de que estamos obedeciendo a lo que Dios y estamos esperando en los tiempos de Dios. De eso se trata. A Dios le interesa más que le obedezcamos, que le obedezcamos, ¿no es cierto? Que a veces actuar con impaciencia, porque la paciencia hace su obra completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales. Pero Él la hace. Pero a través de todas estas situaciones, a través de todas estas situaciones en la vida, no se olviden que el Señor lo llevó a pasar por la ciudad de Jericó. Ellos podían haber cruzado el Jordán en otra parte, pero el Señor lo llevó por ahí, exactamente por ahí. Entonces, no reniegues cuando te pasan situaciones que son complejas o que son difíciles. No te asustes, no temas. Al contrario, dale gracias a Dios porque te está llevando Él a confiar en Él, a depender de Él, a sostenerte en Él. No te asustes, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende y está contigo para ayudarte. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Dios quería enseñarle esta gran lección, quería enseñarle paciencia. Si todo el pueblo israelí hubiera reaccionado de esta manera, diciendo, oye, no, pero es que no, y cuestionando, cuestionando. Y a uno le nace así, pero en forma natural, cuestionar. Falta que te diga algo o te diga, hermano, ¿qué te parece esta idea? No, uno cuestiona el tío. No, pero es que tú no empiezas, es que tú no te pones en mi lugar, tú no, hermano. Usted camine confiando en el Señor porque el Señor sabe lo que está haciendo, está formando el carácter de Cristo en usted, en mí y en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Dios. Si Dios no contesta su oración inmediatamente, no se asuste. La Biblia dice porque Dios le ama tanto y espera para tener piedad de nosotros o en generalmente de este mundo. Porque hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Se dan cuenta que es necesaria la paciencia? ¿Se dan cuenta que es necesaria esa inquietud que uno siente que quiere volverse luego? Tiene que hacer algo. Personas como yo con mi carácter somos así. Ustedes no saben cuánto me ha costado, hermano. Pero le voy a decir más o menos como 40 años. Me ha costado más que los israelitas en el desierto. Y por último la palabra de fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuese. En Josué 6, 16 dice y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez José dijo al pueblo gritad porque Jehová ha entregado la ciudad. Fíjense en ese ha entregado la ciudad. Gritad. Otra estrategia. Como si uno con el grito fuera a botar algo. Los muros que eran de 3, 4 metros que pasaba un carro entre medio de 3, 4 metros de altura. Claro, seguramente porque los israelitas eran como eran muchos, digamos gritando. No iba a caer eso, hermano. Dios le estaba pidiendo quizás una locura a la razón porque nosotros, hermano andamos por fe o andamos por vista. Si Dios nos pidiese algo loco lo haríamos o no lo haríamos. Nos costaría pero le haríamos empeño para hacerlo por lo menos. ¿No es cierto? Le haríamos empeño porque somos de fe y Dios no nos va a pedir las cosas naturales las cosas naturales las hace cualquiera pero Dios nos va a pedir fe para que confiemos en Él para que aprendamos. Entonces, la ciudad no había caído todavía pero aquí dice porque Jehová os ha entregado a la ciudad. Esto era un modo de decir una manera de de decirle no, ahí estaba la ciudad, ahí estaban los muros pero dijo Jehová nos ha entregado la ciudad pero estaban los muros. Entonces, una cosa es lo que veía y esta era la palabra que Dios le había dado a Josué. Jehová os entregará la ciudad os ha entregado la ciudad. ¿Cómo pudo José decir que había sido hecho esto cuando aún estaba no estaba hecho pero estaba hecho en la mente y en el corazón de Dios? en Romano me parece es cuando dice refiriéndose a Abraham que Dios llama las cosas que son que no son como si fuese. Una vez el pastor Chono nos dijo esto en alguna oportunidad y también lo decía en sus libros que Dios llamaba ustedes saben que Abraham tuvo un cambio de nombre ¿no es cierto? Abraham es el padre de la fe y Abraham no se llamó siempre Abraham para que ustedes sepan o por si alguno no lo sabe él se llamaba primeramente Abraham Abraham significa padre enaltecido la vida tenía todo padre enaltecido bonito nombre ¿no es cierto? pero Dios le cambió el nombre y le dijo ya no serás Abraham porque cuando él le hizo la promesa de que iba a tener un hijo le dijo ahora te llamarás Abraham que significa padre de multitudes él estuvo esperando 25 años en la promesa él cuando cuando el Señor lo llamó tenía 75 a los 100 años vino a tener el hijo anduvo 25 años proclamando 25 años y usted se queja que porque tiene un problema un mes o dos meses o un año él estuvo 25 años proclamando la promesa de Dios ya y cada vez me recuerdo que decía el pastor era muy divertido porque él decía cada vez que Sara lo llamaba para oye está lista la comida en vez de decirle Abraham le decía Abraham imagínense todos los que estaban en el campamento que pensaban esta señora está loca allá como le dice Abraham pero ¿quién cometió esa locura a nuestro entendimiento? fue Dios porque Dios le puso Abraham lo que pasa que no nos atrevemos a encarar a Dios porque decimos Dios no puede estar loco no nos atrevemos a decir que Dios es loco sino que decimos no la persona es la loca y por eso también se van a reír de nosotros cuando proclamemos la palabra de Dios va a decir no está loco no es que no es exagerado no es que piensa así lo van a encarnar en uno pero en el fondo no es que se vayan contra usted se van contra Dios porque no le creen a Dios entonces a ellos les parece extraño que alguien le cree a Dios caminando por la vida más encima en estos tiempos pero si usted le cree importa bueno usted lo respaldan la palabra de Dios así que no no se asusten ni se atreven que se ríen de usted hasta los mismos hermanos se ríen de su fe de su mamá que usted camine y sepa que Dios está con usted que Dios lo llamó bien Dios sobra maravillas increíbles cuando sus hijos creen Josué 6.20 con esto terminamos entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó el pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante y la tomaron Dios obra maravilla increíble cuando sus hijos confían en Él y por eso fue escrito el capítulo 11 de Hebreo para que nosotros veamos que mientras el mundo nos dice que no se puede Dios nos dice sí se puede sí se puede ¿por qué? porque obra maravillosa habrá hará el Señor y cuando a ustedes le dicen no, va a tener tres meses de vida ustedes deben acercarse al Señor y dicen no, sí se puede porque la Biblia me dice que se puede porque ella me dice que se puede hermanos cuando llegamos a este lugar en el año 82 usted va a creer algunos lo saben otros no lo saben ¿saben cómo pagamos una cuota cada tres meses? como de tres millones más o menos en ese tiempo era, no sé como de 50 millones de ahora o más ¿saben si se nos ocurrió en nuestra inocencia? en nuestra inocencia andábamos juntando botellas y andábamos juntando papeles de diario ¿cómo cree usted que íbamos a pagar esa cuota de tres millones en aquel tiempo si por la botella cuánto pagaban no pagaban ni 100 pesos por cada botella y no sé de dónde sacamos tantas botellas hermanos empezamos a llenar ya teníamos bodegas con botellas 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 y papel de diario y así empezamos y en la medida que fuimos caminando se fueron desarrollando nuevas ideas nuevas cosas y aquí estamos en un lugar totalmente pagado hermanos yo no sé cuánto cuesta el metro cuadrado aquí pero ¿saben cuánto cuesta el estacionamiento? ¿saben cuánto ofrecieron por el estacionamiento cuando empezaron a comprar para hacer todos estos edificios? 700 millones de pesos por un pedacito de 15 por 30 15 sí 15 por 30 o 15 por 50 es mucha plata es mucha plata imagínense cuánto vale todo esto pero en aquel tiempo lo conquistamos por la fe esa fue nuestra jericó y gracias a los que creyeron a los que estaban en ese tiempo y que algunos de ustedes todavía están aquí es que tenemos este lugar grato donde estar en medio en medio de todo esto difícil que a veces va a poblar más y creo que ahora va a pasar el metro por ahí afuera pero ¿quién sabía eso? ¿quién puso ese desafío? y gracias gracias no quiero dejar de mencionar al obispo que fue el que dirigió toda esta operación él fue nuestro Josué en aquel tiempo ¿no es cierto? y dirigió toda esta operación y estábamos todos ahí creyendo y como un solo hombre avanzando 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 no sabíamos cuánto íbamos a juntar pero ahí avanzando 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 ya mujeres con su hijo iban a las colaboraciones vendiendo maní y no importaba hermano andaban con su hijo ahí chiquitito ya dándole una cosita algo nomás y sigamos vendiendo sigamos vendiendo y de repente veían que sus mochilas estaban llenas y venían acá y veníamos a depositarlos y veníamos actuando hermano son cosas maravillosas que hemos vivido los que ya la hemos vivido no perdamos no perdamos toda la esperanza y todas las cosas que vivimos en nuestra juventud ya y tengamos la fe en el Señor porque los obstáculos se van a presentar cada día y el diablo va a poner muchas cosas y a veces Dios lo va a permitir pero también para fortalecer nuestra fe gloria al Señor así que Dios va a hacer cosas increíbles y yo también quisiera quisiera que supieran que aquí ocurrieron dos cosas es cierto la victoria fue del Señor pero aquí también la moneda tenía dos caras la cara buena o la que nos gusta escuchar digamos es que Dios nos da la victoria pero había otra cara de los no creyentes de los que no sé qué querían sacar a Dios de la ciudad de Jericó que estuvo ahí y ellos adoraban a los dioses y no estoy hablando de oh porque si fuera ir a prender una vela eso no es nada el tema es que ellos sacrificaban a Molop sacrificaban las guaguitas imagínense una guaguita usted cuando nos ponemos tan contigo oh no ha sido la guaguita el hermano el hermano ya guaguita de tres meses o de seis meses las sacrificaban las mataban y las quemaban así eran de salvaje entonces habían dos caras y por qué les quiero hacer ver estas dos caras porque algunos están caminando en obediencia de Dios pero hay algunos que nunca han conocido al Señor algunos de ustedes que nunca que han venido primera, segunda, tercera vez y nunca han conocido al Señor y también tenían la oveja y usted dirá ¿y por qué Dios los castigó? hermano Dios fue muy paciente fue muy paciente fue muy paciente esperó muchos años Dios hacía las cosas de dos maneras iba corriendo dos cosas primero cuidando al pueblo israel que se multiplicara en Egipto en la tierra de Gosén y por otro lado ya la maldad y la dureza de corazón y el no arrepentimiento de todos los cananeos que conquistaron y que a través también Dios los castigó a través del pueblo israel estaba ahí también y ellos cuando se rompió la represa ya porque Dios aguantó 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 y cuando ya no se pudo más se reventó y fueron castigados ¿por qué? porque habían contaminado la tierra con violencia que también fue lo que pasó en los tiempos habían contaminado la tierra y ya no hubo caso no hubo oportunidad para ellos pero si usted ha venido sepa que hay una oportunidad para usted si usted hermano se siente que está caminando o sin darse cuenta está caminando como Lot que está caminando poco a poco se va acercando a la ciudad a la ciudad de Sodoma a Gomorra y como Lot después ya era un hombre importante porque estaba en las puertas de la ciudad y usted no se da cuenta como va allá vuélvase vuélvase y haga como habrán vaya y levante un altar al Señor de la gracia a Dios por lo que tiene por la situación que está viviendo ya no importa si sea buena si sea mala usted vaya y levante un altar al Señor y diga al Señor mi vida en tus manos tú vas a corregir tú vas a enseñar esto no sé cómo lo vas a hacer pero yo lo dejo en tus manos yo te voy a servir esa es mi decisión y voy a llegar hasta el final con tu ayuda gloria al Señor así que bien hermanos eso es a grandes rasgos lo que quería compartir tengamos fe tengamos esperanza ya nuestro Dios está con nosotros sepa que el Señor todavía todavía quiere y puede hacer milagros todavía todavía quiere y puede y si usted está enfermo usted vaya y presente la enfermedad del Señor y si usted está en una situación crítica de ese tipo en una situación familiar en su matrimonio en su relación con sus hijos o tiene sus hijos en la droga o cualquier cosa o a veces a veces no es la droga pero también hay otros tipos de hay otros tipos de vicios que te que te que te pueden agarrar el alma ¿no es cierto? y pueden hacerse dueño de tu alma pero cualquier cosa hermano cualquier obstáculo puede ser vencido por medio de la fe bien quisiera que se pusieran de pie que se pusieran y que se pusieran que se pusieran y que se pusieran Gracias.